Hoy vamos a hablar de los tan conocidos productos Plex. Quizá no todos conocen cuál es su uso adecuado. Estos productos están realizados y desarrollados en el mercado cada vez más para brindar a la fibra fuerza y estabilidad. Cuando nosotros realizamos un procedimiento de decoloración en el cabello se rompen los puentes de disulfuro y lo que hacen es quitarle al mismo su elasticidad. Para eso hoy en día tenemos dichos productos para acompañar en este proceso y cuidar nuestro cabello de una mejor manera. Estos productos no funcionan como acondicionadores, mascarillas y productos para aportar brillo a nuestra fibra, pero sí para cuidarlo en el proceso químico. Es importante tener en cuenta que al momento de realizar dichos procesos químicos la fibra debe presentar al menos un grado mínimo de elasticidad. Si ésta no cuenta con eso no hay producto Plex que pueda salvar la fibra capilar. Entonces es muy importante realizar el diagnóstico previo para salvar el cabello de roturas, quiebres y resequedad. Y como siempre estoy a las órdenes para realizar cualquier diagnóstico, evacuar sus dudas, consultas y mantener su cabello con brillo, suavidad y elasticidad.